Hace rato que queríamos conversar con él y vino, cumplió. Bustingol, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Qué lindo cuando le decía, ¿cómo anda Bustingol? Bien, bien. Y empezaba a pegar un par de palazos. Me acuerdo cuando tiraba unos palazos y me escondía yo. Vos me ayudaba un poco. No, yo acompañaba nada más. Bueno, hoy está más relajado este fin de semana. Es que bueno, desgraciadamente no es fútbol. Lamentablemente por las circunstancias, ¿no? Y bueno, lo de anoche también, así que... Pero bueno, esto es el fútbol argentino. Bueno, antes de ir a la entrevista, bueno, a la charla que vamos a tener con nuestro compañero de trabajo, nuestro amigo Carlos Bustingorria, les recuerdo que en un ratito... A ver, está acá la componera, ¿eh? Debe haber más de mil personas. Cortamos ayer porque se nos rompió la... La compu. La compu. Se nos quemó el monitor de la compu y no podíamos pasar todos los que teníamos... El aparatito es más o menos así, digamos, estaba atado con alambre, digamos, sinceramente, ¿no? El aparatito este, el celular, enviaba datos, por supuesto, y todos los mensajes detectó a la computadora. Bueno, la computadora no la tenemos. Así que todos los mensajes que hoy se están comunicando también van a participar. El lunes próximo voy a pedir a mi amigo Andrusisi, de la escuela Andrusisi, que nos regale un barril más. Todos los que entren hoy van a participar el lunes de un sorteo de 10,3 litros de la jarrita de sabor, ¿eh? Pero también están los vouchers de Winsok Sports & Music de la familia Borla y también de 1.980 Bar, ¿eh? Así que vas a participar de todos esos. En un ratito nada más, las más de mil personas que están aquí en toda la cuponera van a participar de estos sorteos, ¿eh? Bueno, Carlitos, Radio M, ¿qué significa para vos Radio M? ¿Qué, o sea, en qué año hoy, este 2015, cómo lo has visto, digamos, en la nueva programación? Realmente, bueno, primero fue un gran desafío porque yo estaba con un buen proyecto que me había ofrecido Feria Masi en el ET10 y estaba de a poco encontrando un espacio y estaba en Radio Espléndido en Buenos Aires. Y cuando Silvio Cuaglia me habló y me dijo el proyecto, realmente fue interesante porque yo trabajé durante mucho tiempo para una radio de Villa Ocampo, que seguíamos los equipos de Colón Unión, Boca, River y la selección argentina. Y, bueno, era un poco volver a llegar a esos lugares que son muy realmente acogedores, que hay gente muy amena y que nosotros hemos estado en muchos lugares que realmente sienten el fútbol de una manera muy particular. Inclusive, venía también de una base de haber hecho Liga Santa Fe durante mucho tiempo, de haber difundido el fútbol de casa y, bueno, y la propuesta de Radio M fue importante desde ese punto de vista, después de la tranquilidad que te puede llegar a dar también para un periodista hoy tan difícil en lo económico. Y hoy creo que Radio M, en tres años, dos años y medio que estamos en transmisiones de fútbol, me parece que estamos encontrando un espacio en Santa Fe. Muy difícil porque hay grandes medios, porque hay buenos relatores, porque en las transmisiones de fútbol está casi todo dicho. En esto es verdad. Después está la impronta de cada uno que trata, intenta, ponerle a cada transmisión. Es real lo que decís, y esto lo hemos conversado con vos muchas veces. Radio M hizo al revés que todo el resto de las radios es que quieren generar un mercado provincial. Primero se sitúa, digamos, en los dos distritos más importantes, sea para el sur en Rosario, o sea para el norte, el centro norte en la ciudad de Santa Fe. Y después se comienza a generar repetidoras o empiezan a crear alianzas o acuerdos con otras radios, digamos, del centro norte de la provincia o del sur. Radio M hizo al revés. Empezó desde todo el norte, hoy Radio M es número uno, en la mayoría de los departamentos del norte de la provincia, y si no está dentro de las dos radios más escuchadas de los departamentos que, a ver, no mencionámoslos de nuevo, porque las localidades, digamos, que son parte de los departamentos. Por supuesto, Santa Fe, San Justo, San Cristóbal, Villocampo, Vera, Reconquista, San Jorge, Ceres, Tostado, San Javier, Rafaela y Sunchales, y una red que se va a ir ampliando. Y está también Radio Centro, digamos, del sur, ¿no? Bueno, nosotros íbamos a Buenos Aires el otro día y a M1600 estábamos escuchando, que es la radio del centro en Monte de Oca, pero llega a un lugar... Está hacia Rosario. Sí, sí, sí. Llega a Rosario. Llega a Rosario se escucha. Llega a Rosario. Pasa que hay un bateo de frecuencia importante por la cantidad de radio que hay en Rosario, pero cuando vos vas por la ruta, por la autopista, se escucha muy bien. Sí, en el norte, bueno, yo estuve haciendo el torneo de volei, que se hace todos los años en Bombero y Vigeniña en Villocampo, que es un torneo juvenil. Yo conocía porque había estado en Villocampo trabajando y realmente impresionante Radio M. Pero más nos pasó cuando fuimos a hacer la final, que fue la final más larga del mundo. ¿Usted tocó que es importante? Sí, fue la final de Huracán de Vera y Estudiantes de Vera. En Vera, en número uno, en la radio número uno. Sí, realmente impresionante. Y vivamos con el Pato Alesio y, bueno, nos llamaron a un muchacho para sacar una foto. Nosotros, ¿por qué querían sacar la foto? Se querían sacar la foto. Un autógrafo. Imagino que el Pato Alesio no quiso eso, ¿no? No, sí, aparte él tiene un color fuerte, ¿no? Un color fuerte tiene... Sí, sí, con el pelo, digamos, batido. Esperamos que no llueva. Siempre estamos ahí latentes que no llueva. Con la Carmela, la Carmela de Mostaza Merlo. Es más, el Pato creo que era un mes mayor que yo y ahora es más chico. Sí, lo pasé, vos sabés que lo pasé. Bueno, y en Vera, bueno, fue increíble. Realmente nos sorprendió. En San Javier, bueno, está viendo mi hija ahora, así que voy seguido a ver mis nietos y también nos escuchan. Bueno, eso es muy importante para trabajar. Nos faltaba y nos falta, creo, el espacio en Santa Fe que obviamente lo vamos ganando de a poco porque, insisto en esto, el tema de... Yo digo, en mi caso, en los que nos compete, que es el fútbol, hay medios muy fuertes. Santa Fe es muy tradicionalista en eso, tanto con el diario como pasa en los medios de comunicación y en el fútbol no es para menos, ni mucho menos. Entonces, ahora creo que vamos encontrando un lugar y lo vemos en los mensajes, en la gente que te ve, che, te estoy escuchando, en Santa Fe. Porque realmente en lo que es Centro Norte y San Jorge, que fuimos a hacer la final también de... Se sumó Rafaela y Sunchales ahora. Ahora se sumó. Bueno, lo tenemos al profe Soñé, que es el profe de Medero y Gorostiri, que agarraron Central Córdoba de Rosario. Y entonces lo conozco por el tema de la escuela, de otro lado, y nos escuchan, Rafaela, o sea, escucha la radio, se enganchó con la radio, con toda la programación. Y bueno, eso es Radio M, ¿no? Creo que un poco lo que dijo Cacho Acebal en la cena de despedida, en el almuerzo de despedida, que él decía que quería que sea todo junto, que realmente ir a trabajar en conjunto, y me parece que lo estamos logrando. Obviamente, no es un momento fácil, porque hay muchísima cantidad, diversidad, y de voces, y eso es muy importante también. Pero la gente elige. Yo creo que todos tenemos un lugar, todo, a ver, se escucha de todo y para todos, y eso es muy importante también. Y clave son nuestros compañeros que hoy vamos a estar, bueno, en una cena, nos vamos a estar conociendo todos, en una cena de Radio M, porque clave son... Otro punto también importante, Radio M, el año pasado nosotros, generalmente, la capacitación para los diferentes corresponsales, bueno, hoy va a ser una... Es la única radio que genera, digamos, capacitación para sus... Para sus corresponsales, empleados, estuvieron en Buenos Aires, una visita, bueno, diferentes cosas... La señorita Chechu come a la presentación de nuestro programa. Así es. No, pero decía, los corresponsales son clave en el armado de Radio M, porque son la verdadera voz y ojos también, porque ellos tienen que observar todo lo que sucede en el departamento, en las localidades de las cabeceras. Y aparte difícil es generar noticias a... Por supuesto. En Villa Campos, es decir, es muy difícil generar noticias todos los días. Por supuesto. Porque son lugares muy tranquilos. Nosotros estamos acostumbrados a que Rosario y Santa Fe... Claro. Las cinco primeras noticias habitualmente son de inseguridad, etc. En varias localidades del centro norte de la provincia, la noticia puede llegar a ser el subsidio a una escuela. Sí, claro. Que llegue el agua, que llegue el agua directamente, como hemos narrado horas y horas en Radio M, que los acueductos llegaron y escuchar, digamos, que el corresponsal esté narrando de la felicidad de una familia, de poder abrir su canilla y tener agua potable, nosotros por ahí no lo entendemos. Es que nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, en el norte, que me tocó trabajar seis años en Radio Luz, ahí en lo que es Villa Ocampo, nosotros no se dan cuenta de las limitaciones que tiene. ¿Y de qué punto nos ven ellos? El norte está un poco olvidado. Y eso también es una situación que a ellos le hace bien la presencia de un medio que es de Santa Fe, pero que difunde, que los tiene como en presencia constante. Y es la falta también de un canal y una radio que pueda estar en toda la provincia. Sí, seguro. Porque, bueno, justamente los pasos a seguir de Radio M es que estemos en todos los departamentos del sur, digamos, también de la provincia de Santa Fe, que a poco vamos haciéndolo, ¿no? Es un esfuerzo enorme que están haciendo toda la directiva de Mutual Maestra, con Cacho Acebala a la cabeza, pero está Silvio Cuaglia, Alejandro Centorrino, bueno, Pitufo Mussolino, que es el director de la radio. Y cuando muestran cómo fue la despedida de fin de año que estabas narrando vos, fue con toda la familia de Mutual Maestra, que son todas las personas que trabajan y representan localidad por localidad. Y ahí conoces el departamento de San Jerónimo, que, por ejemplo, nosotros no tenemos, no tenemos, digamos, corresponsal ni licencia, pero tiene, la Mutual Maestra tiene una cabecera ahí, digamos, en Coronda. La parte del sur, o bueno, Rosario, inclusive que no hay radio, pero sí está la Mutual. La Mutual está en toda la provincia. En toda la provincia está. Y la idea es llegar a toda la provincia también a través de la radio. Nombraba recién... Y no es repetidora. Son todas licencias. Son todas licencias. No es que es una repetidora. Sino que Radio M Villocampo es 97.7 en Villocampo. Claro, lo que representa además, perdón, para quizás explicar un poco el lenguaje técnico de lo que es una repetidora o no, es que la propia localidad es la que produce sus propias notas. Que cada localidad tiene su propio programa, que en algunas horas puede que conecte con lo que es Santa Fe Capital, pero lo importante es que cada localidad gestione y pueda expresar su propia realidad. Y sus operadores y sus mobileros. Y emplea un montón de gente dentro de cada localidad. Esa es muy importante y realmente es muy difícil de lograr. Muy difícil de lograr. Le quería preguntar porque recién mencionabas a un gladiador de los medios, como es el Bambi, Pato Alesio. Pero ¿cómo se conforma el equipo de Radio M en deportes? Porque nosotros lo conocemos, los cruzamos en las transmisiones, en las canchas, pero ¿cómo viene conformado? ¿Por qué surge la aparición también seguramente de nuevo de jóvenes con muchas ganas de seguir creciendo, de aprender en el periodismo deportivo? Me gustaría también que los menciones cómo se conforma el equipo. Sí, cómo no. Bueno, nosotros cuando comenzamos, había una idea de cómo se iba a armar el deporte. Y bueno, en definitiva, comenzamos, charlamos, que iban a venir dos o tres figuras que no pudieron venir. De igual manera, iba a ocupar diferente, iba a haber un equipo para Buenos Aires y otro equipo para Santa Fe. Bueno, después fuimos cambiando un poco y bueno, está el Pato Alesio, que está comentando en Santa Fe, junto con Mariano Fusco. Está Jonathan Abreu, que es el chico que hace estudios en Dades, un pibe que viene muy bien, que parte... Johnny, que ha estudiado acá en Santa Fe. Los dos, los dos son unos monstruos, Carlitos. Los dos son unos monstruos. Tienes una información al instante. Sí, sí. La cabeza y la memoria que tienen, son un relojito. Y bueno, y después está el Tano Azaro en Buenos Aires, está Luca Frioli, está el Tano Piccinio, está relatando cuando puede el Tano, y está también Bruno Aluati, que es un chico de Buenos Aires, el relator. Ahora hemos incorporado a Javier Díaz, también está Matías Moroni en básquet, que nos está haciendo... y Paulita Cataño, que, bueno, Campanita... Campanita, Campanita, un beso. Que también se hizo Camino al Andar y viene muy bien. Muy bien, la verdad que estamos muy contentos, porque fue un poco el producto, viste, cuando llegan... Bueno, vos has trabajado muchísimo en producción, Carlos, y sabés que... Yo digo que es el alma, el punto fundamental, la producción, ¿no? Y creo que se está adaptando y viene bien. Y trabajar con tantos hombres, Carlos. ¿Cómo lo entendí? Trabajar con tantos hombres. Aparte, cuando vuelves a decir algo que le decías en las transmisiones, pediste línea, viste, algunas cosas que... Y entonces, ¿cómo que no? Y ya, como que hacía puchero, ahora ya te enfrenta a ese importante... Te enfrenta a Tegruña. Tegruña y te pega un cocaso. No, sí, creo que se hizo un gran equipo, quizá que no somos todos amigos, porque esto es una gran realidad. Nosotros vamos y venimos todo el tiempo, en diferentes trabajos, más allá de yo estar a full time con lo que es Radio M, también estoy en otro lado y vivo viajando, y entonces no tenés tiempo de juntarte. Vale tener los amigos normales de siempre. Pero que somos un gran grupo, es verdad, y la pasamos muy bien, y cuando viajamos que a veces nos vamos a posada, estamos en... Y es cortitos, ¿no? No, no, no ha tocado... San Juan también. ¿Cuántos kilómetros llevas, Carlitos? ¿Tenés contados? Mirá, yo me acuerdo en la letra día que agarré muy pocos partidos, dos. Me acuerdo que fui a Mendoza con Oscar Bejesio, y después volví y me dice, tenés que viajar otra vez porque Guillermo no podía, bueno, no sé cómo fue el tema. Dije yo, qué manera de viajar. Y eran dos partidos, San Juan y Mendoza. No, hice, bueno, lo que es el Sur, Bahía Blanca, Misiones, Misiones dos veces en una semana, por ejemplo, gano Unión a las tres de la tarde, que jugó un domingo, y el viernes jugaba Guaraní Antonio Franco Posada. Antes de llegar se nos rompe todo el auto, se nos quedó a mitad de la ruta, bueno, un montón de cosas que nos fueron pasando. Dos mensajes para el señor Bustín Gorria. Una de el famoso negro, Negro Cotone, que es el único tipo, digamos, que pasó, la formación de ciudadanos, la primera formación de ciudadanos, él y su esposa son los únicos que están iguales. Todos nosotros, los otros, nos pasó la vida, un tren, Facu Cotone le manda saludos. Voy a mandarle a Facundo, porque fuimos compañeros con Facundo en Canal 3 Constituyente. Yo hacía un programa que se llamaba Los Trapos del Fútbol, junto con Ricardo La Torre, y otros chicos que no recuerdo muy bien, y también Facu estaba en el noticiero, un canal que, bueno, no me acuerdo si nos veían, pero le poníamos muchas ganas, que estaba de aire, era un proyecto muy importante que estaba por Gran Puro. Y la pasábamos también, muy bien, muy bien, porque generalmente cuando vos estás en el ida y vuelta, los sobrenombres, a ver, los parecidos, todas esas cosas que tenemos nosotros. Bueno, acá hay uno que dice, le mando un saludo también a Alberto Garau. Ah, claro. Dice, le mando un abrazo a mi amigo Carlos Bustengorri, decirle que creí que era Acero Cali. A ver, ¿cómo está la televisión? ¿Parece Acero Cali? Tiene un aire. Tiene un aire. Sí, puede ser por el cuello. Bueno, siempre tiene el cuello grueso, ¿no? Por lo que pasa que también tiene que ver, porque me decían cabezón, por el cuerpo chico. Por lo menos ahora se creció el cuello para tratar de equilibrar un poco. Le manda, te saludo también, Chino de Barrio La Lona, que nos juntábamos, del Tati Bertona. Claro, sí, Tati, que no estaba más, un gran amigo. Él escribió un cuento a Tati, también, que tiene que ver con los torneos libres, torneos La Bolsa de la época, y escribió un cuento de fútbol corto en homenaje a él. Bueno, un abrazo para el Chino y para el Barrio La Luna, que, bueno, tiene que ver con mi vieja, ¿no? Con mis viejos, que son un poco de ahí. ¿Y qué te parecía el afecto, digamos? Sí, seguro. Bueno, muchos recuerdos, porque este tema del agua no es un tema de ahora, en las inundaciones. Es de muchos años, 72, 73, teníamos que irnos del lugar donde estábamos nosotros, que era Barrio Nueva Pompeya, y pasábamos día y día, que era de mi abuela, no las conocía, a mi abuela no las conocía ninguno. Pero estaba la casa, entonces teníamos que venirnos de Pompeya hasta el Barrio La Lona. Y muchos creían que nosotros, que somos varios hermanos, éramos del Barrio La Lona, ¿no? Pero no, jugábamos los torneos libres para Pompeya. Cuando jugábamos la pelota, que jugábamos todos juntos, alcanzábamos a jugar todos juntos, porque hay una diferencia de importante. Qué lindo escuchar que le digan Barrio La Lona, ¿no? Porque uno nació también ahí. Y ahora se le dice San Roque. Sí, porque es La Lona. Claro, porque inclusive Amante Malgarejo, Amante Malgarejo era un militante político que es la vecina 25 de Mayo, si no me equivoco. Y sí, el Barrio La Lona, porque en su momento, el otro día estuve, le hice una nota al Mencho Balbuena, que fue una figura de independiente, jugó a un colón y después se fue a Independiente. Y él nació entre Siete Jefes y Barrio La Lona. Después estaba El Caballo Muerto, que ahora no sé cómo se llama, que le decían donde está la Prida y Belzarfil ahí en la vía, que es un barrio coqueto, pero antes no era... Bueno, la evolución obviamente vino también al barrio, que está muy bonito. Pero La Lona era porque eran las casas hechas de lona y así comenzó un poco la historia. Bueno, ¿hoy lo vamos a ver en la noche? Hoy lo va a... Hoy viene un ratito. Vale un ratito. Aprovecha que mañana tengo 12... El ratito va a ser como la última que estaba en la punta con Alesio haciendo rancho aparte. Y bueno, porque usted estaba hablando de otra cosa. Usted estaba ocupado. Estábamos los dos hablando, me interrumpe, yo sé que estábamos hablando, me quedo hablando con otra persona y estábamos todos tomando de un barril, un barrilango muy lindo. Compartiendo, compartiendo. Se va el hombre, busca champancito. No, no, Alesio. Fueron con el pato Alesio solo, digamos, se tomaron un champán, no sé si uno o dos, después no le conté. Bueno, eso en la lona no se tomaba, entonces aprovecha ahora con el pato Alesio. El esbelto Juan y Santo Pietro también estará presente. ¿Quién más estará hoy? No, no sé si estará. No, no, hoy no estará. ¿Estará el ingeniero Saneta? ¿Estará? Creo que trabaja hoy Saneta que no está de vez terminando porque... Trabaja de la noche, verdad, es un empresario de la noche. Es un empresario, debe estar trabajando. Juan y también se está preparando porque viene una competencia muy pronto, así que también... Baila, tiene que bailar, Juan. Sí, sí, sí. Tiene un tonel de vino especial para las peñas. Sí, sí. De vino tinto, un tonel especial para las peñas nuestras. Un saludo a Manuel, hermano del señor. A mi hermano, sí. Es un... Sí, sí. Tenemos la filial del Deportivo Morón de Manuel Bustín Gorrea que obviamente... ¿Qué del Deportivo Morón? ¿Vos sos tanto del barrio de Santa Fe? Porque a él le gusta el Deportivo Morón. Mi hermano jugó muchos años en Deportivo Morón. Oh, casaca número 3, quería. Claro, y se fue hace muy poco porque inauguraron la cancha nueva y abajo tiene un cuadro que está justamente él, el equipo que estaba a Pipo Ferreiro que era el técnico que llegaron a la final con Racing que estaba Colombatti. La defensa era... Emociono, me emociono. Era Luongo, Filippetti y Bustín Gorrea. ¿Qué me van a hablar? ¿Qué me van a hablar? La defensa... Preguntale si había un botín Fluor en esa defensa. No había. No había, no. Y bueno, lo que pasó al chico de esto, esas canchas son... A mí me tocó trabajar en Radio Argentina con Daniel Casioli y hacíamos el ascenso por 3. Entonces esas canchas están todas pegadas, canchas re chicas, Sevilla, San Carlos, Adroque, ahora por más que la... Una vez contábamos, contábamos en la radio lo que significaba ir a jugar, por ejemplo, ahora Peñalosa es una muy linda cancha ahora. Lo que era antes... Cancha abierta... Bueno, Carlitos se ha ido, pero... Hasta en Pucará tenés el... El tema de la violencia en el fútbol es un tema... Guadalupe. No solamente... Bueno, en el fútbol de Santa Fe hay cosas para contar, para hacer un libro. A mí Peñalosa un día voy a subir con la batería, con ese... Trabamos en FM Juventud ese equipo VHF creo que era, ¿no sé? Subimos... Se me cae la pared con... la pared de... de bloques que tenían hecho. Ay, por Dios. No, no, lo que no ha pasado en Liga de Santa Fe después, bueno, que entre un papá y que le tira aerosol en la cara al árbitro... No, no, pasaron cosas hechas de violencia. No, no, no. Es decir, reímos, pero es parte también. Bueno, alrededor del quincho del Club Bucará, la gente sabe que no miento, madres corriendo así una atrás de otra porque le daba una cosa al hijo en inferiores. No, en Liga de Santa Fe es para escribir cuentos de fútbol. Si te pones a trabajar creo que ha sacado dos o tres libros muy lindos. Carlitos, muchas gracias. gracias a ustedes por la invitación y bueno, los escucho, los estaba escuchando hoy el análisis de la violencia. Bueno, 30 años se hace que están alimentando los dirigentes del fútbol a los muchachos estos. Además me acordaba algo de la solidaridad que decían los chicos de jugadores, ¿no? Los jugadores hoy entran, yo los defendía porque decían que son los que generan todo lo que hay pero entran para ver cómo está el campo de juego mirando el celular o sea que no sé, no miran y además, vos no sé si se acuerdan que en la época del juez Vergés hubo un ladrillazo que habían firmado en Fútbol de Argentina Grimea 2 que cada vez que caía algo y perjudicaba a un jugador se agarraban los 22 de la mano y se iban. Bueno, aparentemente los intereses son distintos por lo que pasó anoche con los jugadores de Boca. Gracias.